Una de nuestras grandes y más seguidas preocupaciones es la falta de dinero, la dificultad que tenemos a diario para conseguirlo y para lograr tener una estabilidad financiera en nuestras vidas, pues la ausencia de un buen trabajo, las deudas, las malas inversiones o los vicios conllevan a que tengamos escasez en nuestra vida. Por esa razón hoy te traemos esta poderosa oración a San Judas para que nos bendiga y tienda su poderosa mano para que a través suyo podamos traer de nuestro Dios la abundancia económica y el dinero que necesitamos. Te invitamos a realizar con mucha fe y amor esta oración durante nueve días seguidos o durante el tiempo que creas necesario, con gran confianza y seguridad, del que muy pronto vendrá la ayuda de nuestro Santo San Judas. San Judas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Judas, glorioso apóstol y mártir, que eres invocado en todos los casos difíciles, te ruego que vengas en mi ayuda en esta hora de tanta necesidad por la que estoy pasando. Realmente estoy afligido por los problemas financieros y por eso me dirijo a ti, mi poderoso intercesor, para conseguir la ayuda de nuestro Señor a través tuyo, San Judas. Eres el santo patrón de los que están en dificultades financieras y eres conocido por tu voluntad de ayudar a los necesitados. Por esa razón, ruego a ti que intercedas ante Dios en mi favor y que le pidas que me provea la ayuda económica que tanto necesito en estos angustiantes momentos. Sé que no soy el único que está luchando financieramente, pues hay muchos individuos en el mundo que enfrentan los mismos desafíos, pero sí sé que hoy soy una de las personas que más dificultades está teniendo en este momento y por eso necesito de tu ayuda y del urgente auxilio de mi Creador. Hoy, mi amado San Judas, por medio de esta oración quiero depositar mi gran necesidad en tus poderosas manos para que consigas muy pronto de mi Dios la solución que requiero a mi penuria. Dile ahora a San Judas cuál es tu necesidad y pídele su poderosa ayuda. Bendito San Judas, mi santo protector, antes que nada te doy las gracias por escuchar mis ruegos, por abrir tu corazón a mis lamentos, pues tengo gran fe en que muy pronto me alcanzarás la dicha y las bendiciones que con tanta urgencia necesito. Querido santo, te pido que me ayudes a encontrar un trabajo, encontrar un trabajo que sea bien remunerado, o que se abran las puertas para que tenga la posibilidad de iniciar un negocio exitoso con el que pueda mantener de manera adecuada a mi familia, para que siempre podamos vivir de manera digna. San Judas, sé que el dinero no es lo más importante en mi vida, pero es importante, y por eso necesito de tu ayuda para superar este difícil momento, todo, pues de tu mano y de la mano del Señor, todo lo podré en nombre de Jesucristo a dos San Judas. Sé de todo corazón que eres capaz de ayudarme, y por esa razón confío en tu intercesión. Hoy oro a ti para que me ayudes a superar mis dificultades financieras y que me ayudes a vivir una vida de abundancia. También oro a ti para que me ayudes a ser una persona sabria y responsable que me ayude con mi dinero, que mida mis gastos, que siempre gaste el dinero en lo más importante, y luego en los gustos que pueda tener, y que también lo utilice bien lo utilice para ayudar a mis hermanos, o compartir momentos gratos con ellos. También te pido que me ayudes a reducir mis gastos, o que me concedas una gracia inesperada de dinero, para de esta manera ayudar a mejorar mi economía muy pronto. Gracias milagroso, gracias milagroso, gracias milagroso, gracias por tu ayuda y tus oraciones. Sé que puedo contar contigo y agradezco tu bendita intercesión. Yo confío en que escucharás mis oraciones y obtendrás lo que necesito del Señor. Finalmente, apreciados angudas, te ruego para que les ayudes a solucionar a mis familiares, amigos y conocidos, todas sus dificultades económicas, que el dinero también fluya en sus vidas, que fluyan buenos trabajos, buenos negocios, o emprendimientos en ellos, y que todo lo que hagan, les traiga mucha prosperidad. San Judas, te doy las gracias de corazón por tu ayuda, pues yo confío en que escucharás mi oración, y que traerás financieras, financiera, a mi vida y a la de mis seres queridos. Así sea. Ahora haremos un credo. Tres Padres Nuestros, tres Ave María y tres Glorias. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre. Todo poder allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.